seguidores bueno pues ahora les quiero compartir ahora lo que es la teoría ya ya aterrizamos lo que es el encampo esta instalación son de los vídeos anteriores pero aquí cuál fue la idea la idea es de que el cliente nos pidió en material de cobre él insistió como dicen por ahí el que paga manda tenemos lo que es el tinaco ya está colocado porque pongo yo la tuerca unión es algo muy importante me lo han preguntado yo la pongo la tuerca unión para desprenderlo de aquí y levantar el tinaco y no meternos cuando se lave no meternos adentro porque cuesta mucho es lo desprendemos y desde afuera lo podemos lavar otra de las cosas porque no lo hago al revés porque la boca recuerden que es de plástico cuánto pesa una válvula cuánto pesaría la mitad de la tuerca entonces en la en la boca estaríamos ahí como que batallando un poco por eso yo lo hago ese es el fin en el cual yo lo hago esta preparación fue para el calentador solar ya sea caída por gravedad o va a ser por sistema este hidroneumático vamos a poner es este vamos a poner un tubo todavía pero se llama más entra un tubo directo y abajo va a llegar hasta acá nada más van a llevar dos soldadas dos cos 45 y va a llegar hasta aquí eso es todo lo que va a ser el nuevo tubo que se va a poner otra de las cosas aquí tenemos la preparación ya en una pulgada va a ir aquí el motor lo que es la bomba va a succionar y aquí viene la descarga y en medio es como un bypass para el check antirretorno y todo lo manejamos en tubería de una y media vean esta válvula expulsadora mientras esté esta presión constante va a estar cerrada una vez que si el día de mañana se descompone el motor ella se va a abrir y va a funcionar como sistema abierto momentáneamente nada más para eso se está proponiendo esta válvula de alivio válvula expulsadora perdón de válvula expulsadora de aire nada más así y entonces el equipo el sistema hidráulico está diseñado para hidronomático que serán sus presiones de 2.5 al arranque y que son 35.5 p6 y su paro es 3.5 kilos que son 49.7 p6 aquí es cómo se va a manejar este estas presiones ahora este sistema está manejando puras 10 y codos 45 nada más estamos manejando codos 90 en los lavabos estos 1 2 3 4 5 y 6 todo es en tres cuartos está señalado donde llevamos pulgada donde llevamos uno en cuarto donde llevamos una y media aquí también llevamos uno en cuarto y luego terminamos en pulgada y hasta aquí tenemos tres cuartos en todos tres cuartos tres cuartos en lavabos igual entonces el sistema está dividido este calentador por el área en la forma que está este calentador va a alimentar aquí a esta este baño como este baño son tres baños completos y este segundo calentador va a alimentar a este baño nada más en agua caliente pero exclusivo para para este para este baño nada más este calentador la misma tubería que alimenta todo la misma tubería que va a alimentar acá y entonces aquí está preparado para cuando se conecte el calentador su salida que nada más va a agarrar y va a alimentar al baño ok otra de las cosas estos monomandos que son para regadera del modelo E712 de la marca Elbex nos pide el fabricante un kilo de presión con esta con esta presión van a trabajar perfectamente pero el sistema está diseñado porque el cliente va a meter regaderas tipo lluvia que van a ser de 8 a 12 litros por minuto ya está diseñado con las menos curvas y todo vean nada más estoy manejando tubería de media de aquí hacia el monomando nada más se manejó tubería de media es lo único en los wc se manejó un codo 90 aquí pero bueno pues el wc se va a llenar donde quiero entregar la mayor presión en las regaderas aquí es a donde propusimos y vamos a entregar la mayor presión y la tubería se que se está cargada está cargada a 8 kilos de presión que son 113.6 pcs ahora como empezamos a inyectar el agua por el tubo del agua caliente y ven hizo el recorrido quitamos el casquillo para lavar una vez que la vamos como es lavar empezamos a sacar agua agua con medio bote que sacamos volvimos a colocar el casquillo y ahora lo mantuvimos al centro para que se abriera y pasar el agua hacia el lado del agua fría lo mismo hicimos aquí lo mismo hicimos aquí entonces inyectamos agua por el tubo del agua caliente y ven el recorrido que hizo se fue por aquí pasó subió a sus a su vez subió a la azotea y aquí pusimos una válvula y de aquí purgamos y vean empezó a llenarse que a su vez cuando inyectamos también purgamos por aquí pero también los quitamos para limpiar la tubería que no se quedará nada dentro antes de que se aplanara que echaran todo lo que quisieran para estar seguros nosotros y a su vez empezó a meterse el agua y como por aquí ya no entró por el lado del agua caliente sino por el lado del agua fría como ya empezó a mezclarse el agua fría con la caliente que es la misma vean ahora entró por aquí vean entró y ahora pasó aquí y nosotros purgamos hasta acá purgamos este punto todo está purgado para que le llegara el agua y con esos 8 kilos de presión no tuvimos problema pero es lo más importante cómo lavar la tubería para evitarnos problemas futuros no vaya a ser que un pedazo de soldadura se quede en cualquier punto de estos ya que los monomandos sus orificios son muy pequeños ok bueno seguidores se los comparto nos vemos hasta la próxima